Listo, vamos a comenzar. En primer lugar tenemos que tener la guitarra en una afinación estándar. Se preguntarán por qué yo tengo el capo en el segundo traste. Bueno, yo lo tengo porque yo no tengo una afinación, un tono más abajo. ¿Y esto por qué? Porque se me paran rompiendo las puertas todo el tiempo, así que prefiero ponerles menos tensión y así poder evitar esto. Pero recuerden, la canción está en una afinación estándar. Ustedes tienen que tenerlo en una afinación estándar. Si, sin capo. Bueno, los acordes que vamos a utilizar son un re mayor, un sol mayor, un si menor y un do mayor. Bueno, vamos a empezar con la parte de la introducción. Bueno, en sí es que la introducción es el primer guitarrista, pero yo les voy a enseñar a cómo hacerlo con las notas, con estas notas que les he dado. Gira en torno al re mayor. Comenzaríamos con un bajo, un chesquido, un rastillo y un puntero. El puntero sería de la siguiente manera. La tercera cuerda y la segunda cuerda. La tercera cuerda, segundo traste, cuarto. La segunda cuerda, tercer traste y regresamos. Cuarta, segunda, de la tercera cuerda. ¿Sí? 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 La cuarta cuerda, segundo traste, cuarto traste, la tercera cuerda, segundo traste y regresamos. Cuarta, cuarto traste, segundo. ¿Sí? Sería así más o menos. ¿Sí? Listo. Ya, para la parte de la estrofa vamos a utilizar los acordes de re mayor. Sol mayor. Sol mayor. Esto se repite unas tres veces, creo. Luego, si, un sol y terminamos en un re. ¿Listo? El rastillo es el rastillo básico. Dos para abajo. Dos para abajo. Arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. ¿Sí? Re. Re. Sol, re. Re. Sol, re. Si. Si, sol, re. Una buena parte de la introducción. Y repetimos. Y de ahí pasamos a la parte del coro, en donde vamos a utilizar los acordes de sol mayor. Re. 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 La. Y si. Bueno, ahí hacemos un pequeño jueguito. Si. La. Y regresamos con sol. ¿Sí? Quedaría más o menos así. La. Si, si, la, sol. Re. La. Y terminamos con un re. Y terminamos con la parte de la introducción. Luego, así nos repetimos todo, luego. Hasta el coro. Se, venga. Luego repetimos. Y para la parte final utilizamos el acorde de Sol Hacemos esto intercalado, o sea, una vez Sol, Re y la segunda Sol, Re, La, ¿sí? Bueno, más o menos así, mira La Sol, Re, Sol, Re, La 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 Sol, Re, La, La, La Sol, Re, La, 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 La Terminamos en un re minor ¡Gracias!